Y lo ponemos de pie, vamos a recibir el apóstol, un abrazo, amén Él viene desde Brasil, amén, démosle un aplauso, amén Bienvenido a casa Hay dos cosas bien importantes que ustedes tienen que saber Una cosa es el ministerio Y eso es lo que la iglesia no siempre cae en un mollo Y otra cosa es la amistad La amistad siempre tiene que perdurar, pase lo que pase Si usted está en Brasil, si usted está en China, eso no importa Pero hay una amistad y esa amistad es legítima, es hasta la muerte ¿Cuántos tienen amigos así? Pues es lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros Una cosa es la amistad, otra es el ministerio Y otra cosa es que somos hermanos en Cristo Cuando usted empieza a diferenciar eso, usted va a ser prosperado, bendecido Yo no puedo enojar con él, con cualquier cosa porque hay un ministerio Él tiene su llamado, yo tengo un llamado Pero hay una amistad Y esa amistad es cuando los amigos están tristes, solos Cuando uno necesita ayuda Yo soy una persona así Soy leales con los que le son leales a Dios Y mi altar siempre será para siempre Entonces ¿por qué? Porque cuando uno da una amistad La palabra de Dios dice en proverbios Que el amigo muchas veces es mejor que el hermano Cuando usted tiene un amigo sincero Es por eso que Jesús le llamó a sus discípulos Yo voy a ser su amigo de hoy en adelante Y es lo que el Señor está haciendo Desde Brasil Porque el Señor está haciendo cosas grandes Con usted Con aquellos que quieren y digan Señor ¿Por qué Él está aquí? Porque Dios dijo que iba a abrir las puertas De Sudamérica Y Dios lo que dice lo cumple Él no está aquí por bonito Él no está aquí por su apellido Él está aquí porque Dios había hablado Que íbamos a predicar Que iba a estar esta palabra Y Dios viene cumpliendo Porque Él no es hombre ni hijo de hombre Porque el Señor lo que dice lo cumple Abra su corazón Abra su mente Abra su alma Deje que el Espíritu Santo entre Donde no entra el hombre Donde no entre los humanos Donde no entre la ciencia Deje que el Espíritu Santo entre Hasta los tuétanos de sus huesos Deje que el fuego de Dios Transforme, cambie Deje que el Espíritu Santo haga Lo que no ha hecho En los nueve meses que han pasado en su día Deje que el Espíritu Santo Hoy haga Lo que no ha hecho en todo el resto del año En su vida Permítale que el Espíritu Santo Sacuda su cuerpo Sacuda su ser Sacuda todo su ser Él estará aquí sábado, domingo y lunes Aprovechenlo Viene de lejos Dejen que el Espíritu Santo se mueva Él va a estar orando Ministrando Amén Así cuando se empiece a ministrar Corran, avancen Porque esto es así es Amén El Espíritu está aquí Y hay que aprovecharlo Él viene a dar una palabra Padre yo bendigo a tu siervo Úsalo No te limites No te limites Lo que Dios te puso en tu boca Suéltalo 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 Porque no es tuyo No es tuyo Suéltala la palabra que Dios Trae para esta iglesia Suéltala La tienes que dar Chata que ira Chata que ira machando Glorifica Jesus com a salva de palmas Chata que ira machando Ven viento del norte Suéltala el norte Suéltala el norte Suéltala el norte De hueste Manifiestate ahora Si usted Está se sintiendo Seco como los huesos muertos Que el profeta Ezequiel Miró El vale de la muerte Esta Esta Es la oportunidad De usted conectar Su espíritu De alabanza De hombre De mujer De Dios Su espíritu humano El espíritu santo de Dios Porque el mismo espíritu Que resucitó A Jesucristo De entre los muertos Ahora Se manifiesta En las sillas En los corredores En las casas Se manifiesta Acá Y se manifiesta Lá en su tierra natal En su familia En su parentela En miles y miles De distancia Pero que es necesario Abrir la boca Y hablar Es necesario Unir nuestro espíritu humano El espíritu del vivo Dios Y proclamar Tome su asiento Pero que abra Su corazón Y mantenga El espíritu del Señor En plena Intensa Viva comunión Con el espíritu De alabanza Que está Se moviendo Fuerte En este lugar Amén Para mí Es siempre Un gran honor Poder estar Con Apóstol Juan Servir esta iglesia Servir a ustedes Nosotros Predicamos En muchos lugares Alredor del mundo Más de 34 países El término De este año Yo voy a hacer 20 años De ministerio Tempo integral Viajando las naciones Y predicando Mas Son Pocas iglesias Que yo vuelvo De tiempo En tiempo De ciclos En ciclos Y mi conexión Con California Es a través De la instrumentalidad Y de la unción Que está Sobre esta iglesia Sobre La persona Del apóstol Juan Hay una conexión De cielos Y muchas veces Yo estoy en Brasil O yo estoy En otros países Predicando Yo puedo sentir Las oraciones De ustedes Por mi Por mi mujer Por mis hijos En la montaña Muchas veces Nosotros Reunimos Nuestros pastores En Brasil Y oramos Por ustedes Y yo sé Cosas Que ellos No me hablan Mas en espíritu Están acontecendo Y de tiempo En tiempo Dios alinea Y prepara Estos encuentros Estos Tiempo juntos De oración De comunión De chismos De palabra De alabanza De imposición De manos De milagros Creo que hoy A mañana Y lunes A noche Teremos tres Tiempos preciosos Debajo De la unción De Dios Aquí Nesta Casa De oración Si usted Estamos mirando Por la internet Usted no puede Perder la oportunidad De estar Con nosotros De ser edificado Por el Ensinancia De la palabra De Dios Y por la imposición De manos Porque solamente La enseñanza De la palabra De Dios Se no Forseguida De una Impartición De espíritu De una Activación Profética De una Manifestación De la vida De Dios Yo creo Que la Reunión No está Plena Está Caúlia Está Incompleta Entonces Yo quiero Te enseñar Cosas Sagradas De la Escritura Pero yo quiero Te conduzir A un lugar De rompimiento Espiritual Para que El término Desta enseñanza Venga Delante Del altar Y venga Con fuerza Y venga Con fiel Y venga Con ousadía No con Un espíritu Palsivo De un religioso Frequentador De templo No De una Persona Que se Tornó Amigo De Dios Casa Habitación Del Espíritu Santo Yo no estoy Me sentindo Cheno No importa Se ahora Las Dimensiones Espirituales De unción De agua Del Rey De Dios Están Por Los Tornos Los Hilos Por Lombo Por la Cintura Por los Pies No importa Solo importa Su Hombro Y su Sede Por mergulhar En una Dimensión Más Profunda De la Glória De Dios ¿Cuántos Tienen Hombro De la Manifestación Del Poder De Dios Entonces El momento Es hoy El momento Es ahora El tiempo Es este Y Dios Va a manifestar En respuesta A la Palabra De la Fie Que salía De nuestra Boca Amén Miren Mis manos Yo tengo Conmigo Hoy Una Llave Una Llave Profética Y Específica Para Ilustrar La Ensinanza Abra Las Escrituras El Evangelio De San Mateus Capítulo 16 Nosotros Vamos Ler De Verso 16 Creo Que Hasta Verso 19 Evangelio De San Mateus Capítulo 16 Versículo 16 A 19 Palabra De Dios Que Habla Así Respondiendo Simón Pedro Dijo Tú eres El Cristo El Hijo De Dios Viviente Entonces Le Respondió Jesús Bien Aventurado Eres Simón Hijo De Jonas Porque No te Lo Reveló Carne Ni Sangre Sino Mi Padre Que Está En Los Cielos Y Yo También Te Digo Que Tú Eres Pedro Y Sobre Esta Roca Edificaré Mi Iglesia Las Puertas Del Hades Del Infierno No La Dominaró Y A ti Te Daré Las Leaves Casa De Rode Aonde El Pueblo Abandonó Una Postura De Pausividad De Religiosidad De Esperar Que Dios Haza Algo Cuando La Verdad Dios Nos Comisiona Para Nos Hacermos Llenos De Intimidad Y Comunión Con Ello Sabe Cual Es La Oración Que Es Imposible Dios Responder La Oración Que Ello Nos Comisionó A Hacer Dios Habló Para Nos Otros Y Predicar El Evangelio Y Nos Otros No Predicamos El Evangelio Mas Oramos Con Fuerza Dios Predica El Evangelio Por Nos Otros Es Posible Dios Predicar Evangelio Ello No Hacer Una Cosa Contrária A Una Ensinanza Que Ello Entregó Para Nos Otros Amén Amén Tranquilo Dios Diz Yo Quero Que Ustedes Vão De Casa En Casa Y Sanen Los Enfiermos Y Los Religiosos Pensam Dios Si Tu Quieres Sanar Mi Dolor Yo Recebo La Sanidad Hoy Si Tu No Quieres Yo Continúo Servindo Con La Dolor Dios Habló Para Nos Sanar Los Infiernos El Poder No Es Nuestro Diga El Poder De Dios Se Aperfecciona En Nuestras Debilidad Fraquezas El Poder De Dios Mas La Actitud De Pegar La Unción Y Poner Las Manos Y Orar En Nombre De Jesús Esta Actitud Es Del Ángel Es Del Espíritu Santo Es De Dios O Es De Nosotros Es De Nosotros Esta Actitud Es Nuestra La Respuesta De Dios Mas El Posicionamiento Es Es Tiene Este Entendimiento Este Un Fuerte Candidato A Vivir Una Vida Cristiana Religiosa Y Esta No Tiene Oportunidad Para La Religión Solo Tenemos Oportunidad Para El Reino De Cielo Su Justicia Su Violencia Profética Sus Sinales Su Manifestación De Poder Gracia Amor Y Unción Pedro Estaba En Su Espíritu Lleno De Una Convicción Una Revelación De Cielos ¿Cuál Es La Revelación? Tú Es La Profecía De Isaías Tú Es Yeshua Amashia Tú Es El Cordero De Dios Que Tira El Pecado Del Mundo La Primera Persona Que Habla Eso A Respeito De Jesucristo Es Juan Bautista Pero Que Juan Está En Cárcere Con Depresión Con Ansiedad Me Parece Juan Un Cuadro Emocional Hormonal E Espiritual Semejante A Algunos Pastores De La California Que Cuando Ve El Suceso De Jesucristo Y La Popular De Su Ministerio Fica En Cárcere Questionando A Dios Juan Sofreu Una Carga De Injusticia Mucho Grande E Profetizou La Verdad De Dios Contra El Pecado De Herodes Que Tomou Para Si Como Mujer La Mujer De Su Hermano Juan Hablo Con Fuerza Con Santidad De La Parte De Dios Denunciando El Pecado De Herodes Y Herodias Pero Que E Toma Una Carga De Injusticia Y Está En Cárcere Y E E E E Vai Terminar Sus Días Con Su Cabeza De Captada Pero Que E E Profetizou Las Margens Del Río Jordón Cuando Estaba Con Su Espíritu Humano En Plena Comunión Y En Plena Violencia Profética Con Espíritu Santo De Dios ¿Cuál Fue La Major Profecía De Juan Bautista Jesús Caminando En Dirección A E Este Es El Cordero De Dios Que Quita Fuera El Pecado Del Mundo Ahora En Cárcere El Mesmo Juan El Mesmo Espíritu Humano No Está Debajo De La Unción Profética De Dios No Está Intenso No Está Fuerte No Está Con Violencia Está Con Depresión Está Con Ansiedad Está Rechazado La Popularidad De Jesús Crece Ninguém Más Quiere Hablar Con Juan Quiere Ir Atrás De Jesucristo Y Ahora Juan Está En Crise De Identidad Y Él Pergunta ¿Eres Tú El Mesías Que Debería Vir O Sea Ello Pergunta ¿Eres Tú El Cordero De Dios Que Tira El Pecado Del Mundo O Tenemos Que Esperar A Otro O Que Un Podría Tera Duda Menos Juan Bautista O Que Un Podría Facer Esta Pergunta Menos Juan Bautista Porque Juan Profetizó Debajo De La Unción Tú Es El Mesías Y Ahora Ello No Está Más Debajo De La Unción Ello No Está Más En Comunión Con Sus Discípulos Ello No Está Más En Comunión Con Los Hermanos Que Herían Las Marges Del Bordón Para El Batismo De Arrependimiento Ello Ahora Está Solo Y Está Frío Espiritualmente ¿Usted Ya Se Sentió Así Ao Longo De Su Caminada Cristiana Usted Que Estaba Mirando Por Esta Película Tomó La Decisión De Viver Una Espiritualidad Del Youtube En Su Casa Usted Un Fuerte Candidato De Terminar Sus Días Con La Cabeza De Captada En Una Bandeja De Prata Porque Nosotros No Fomos Feitos Para Viver Una Espiritualidad Isolados Sozinos Y Sin Viver En Comunión Con Los Hermanos En Equipo Y La Iglesia Local El Mejor Laboratorio Para Una Escuela De Profectas Para Desenvolver Los Dones Las Locaciones El Servicio El Amor Mutuo Jesús Mesías Espera La Salva La Simón Pedro Por Isso Ele Se Torna Líder De Los Otros Apóstolos Mas Para la obra misionera, para el trabajo de la iglesia local, trabajo social, trabajo misionero. Simón Pedro recebe del cielo una revelación. Bienaventurado es tú Simón Pedro. No fue sangre de carne que te habló estas cosas. Mi Padre del cielo reveló en su espíritu. Que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, es el Cordero de Dios que tira el pecado del mundo. Y automáticamente con una bendición y una revelación que recebe del cielo. El mismo instante recebe un comisionamiento de responsabilidad. Eis que yo te doy llaves de cielo. Y ahora tiene un trabajo a ser fiel por nosotros aquí en la tierra. Aquello que usted abrir, estará abierto. Atar, estará atado. Aquello que usted permitir que aconteza en la tierra, acontecerá en la tierra. Aquello que usted cerrar, estará cerrado. Aquello que usted bloquear, no permitir que aconteza en la tierra, no acontecerá. Este entendimiento, la iglesia profética y apostólica tiene como una fuerte columna central. Pero la iglesia religiosa, tiene miedo, tiene miedo de enseñar estas cosas para su membresía. Tiene miedo de pensar en estas verdades. Pero este entendimiento, si usted recibe en su espíritu hoy, nada podrá impedir el cumplimiento del propósito de Dios en su identidad y en su destino. Todos nosotros, cuando nacemos de la agua y nacemos del espíritu, y tenemos la revelación de Jesucristo resurreto. El Señor y Salvador que entra en nuestro corazón. Recibemos el celo del Espíritu Santo, pasamos a ser habitación de Dios. Cuanto más intensa nuestra comunión, más intensa las manifestaciones de poder. Cuanto más superficiais, esporádicas o preguizosas, las nuestras prácticas devocionales de comunión con Dios. Cuanto más superficiais, las manifestaciones de poder en nosotros y a través de nosotros. Pero todo creyente nacido de nuevo, tiene dentro de su espíritu una llave. Procure ahí en su vientre. Puede procurar. Usted tiene la dimensión del espíritu, un río de aguas vivas. Que fluye del trono del Padre a través de la instrumentalidad del espíritu humano. Juan capítulo 4, Jesús hablando con la mujer samaritana. Y Juan capítulo 7, el término de la fiesta de tabernáculo. Hablando sobre la fonte de agua viva que jorra dentro de nosotros. Diga para quien está cerquito a usted. Soy la vida de Dios fluido de nuestro interior. ¿Usted cree en Jesús y hace parte de una iglesia? Sí, usted tiene la llave del reino del cielo. Mas apóstol, yo estoy orando a muchos años. Y estoy orando con mucha fe y con mucha fuerza. ¿Y cómo es que usted ora? Yo oro. Padre celeste, yo te pido que el Señor abra la puerta de trabajo para mí. Mesmo que nuestra oración esté bíblicamente equivocada. Dios conoce la sinceridad, nuestra necesidad y responde. Mas yo te pergunto. ¿La llave del reino de cielos está en las manos de Dios? ¿O ella está en las manos de la iglesia? ¿A dónde está la llave del reino de cielos? La llave abre los cielos. Esta llave cerra los cielos. ¿Mas ella está en las manos de Jesucristo? ¿O ella está en las manos de Pedro? ¿Quién tiene la llave? ¿De quién es la responsabilidad de usar la fe en plena comunión con el Espíritu Santo de Dios? Abrir la boca y hablar para trazer la existencia, los sueños, los deseños, las promesas, las visiones de Dios para este tiempo, para esta generación en nuestro medio. Esta llave solo funciona con el poder de la palabra. En Romanos, capítulo 10, versículo 8, 9, usted conoce. Este es el ministerio de la palabra de la fie. Si con su corazón cree y si con su boca hablar que Jesucristo resucitó dentro de las muertes, los muertos serás soso, serás salvo, serás perdonado, serás sanado, serás libierto, será resuerto. ¿Cómo es que yo hago con que esta llave gire? ¿Abrindo o cerrando? Diga, hablando. Hablando. Usted va a mirar en casa, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12 adelante. Habla que el dragón, la antiga serpiente, fue precipitada para abajo del cielo y cayó en la tierra. Y Satanás, el diablo, está mucho preocupado porque sabe que le resta poco tiempo. Diga, el tiempo es más fuerte que Satanás y todos sus demonios juntos. Yo creo que existe una realidad de los ángeles y de los demonios. Yo solo puedo dar a los demonios más poder o evidencia do que realmente las Escrituras me ensinan a respecto de ellos. Porque si usted da mucha atención a demonios, su fe fica con miedo, aborta. Y si usted no acredita a los demonios, su arrogancia, su presunción, su altivez florece. Entonces, ningún extremo de la teología, de la incredulidad, y ningún otro extremo de la teología, del miedo, de la manipulación. No podemos dar a Satanás mucho, también no podemos creer que ello no existe. Tenemos que tener madurez y equilibrio. La Biblia habla que para cada dos ángeles tiene un demonio. Un terzo de las estrellas del cielo bajaron la tierra. Dos ángeles, un demonio. Un segura y el otro golpea los riñoles. Yo tengo que construir en su mente una idea de que el mal, el diablo, existe. Pero que el poder de ellos tiene límite. Que Dios y los ángeles de Dios también existen. Y el poder de ellos es mayor. Yo voy a construir eso con textos bíblicos, con llaves bíblicas. Para usted creer lo que va a acontecer dentro de algunos instantes aquí, el altar de la iglesia, la imposición de manos y la oración. La traducción de Mateos 16, 19, de Marfaut, habla. Aquilo que ustedes permitirem que aconteza en la tierra, acontecerá. Aquilo que ustedes no permitirem que aconteza en la tierra, no acontecerá. Eso está íntimamente conectado con lo que Jesús ensina en Juan, capítulo 20, versículo 21 a 23. Mire rapidamente en su Biblia. San Juan, el término del capítulo, capítulo 20, versículo 21 adelante. Jesús murió, resucitó dentro de los muertos. Y se manifestó a algunos discípulos. Timóteo no estaba creyendo. Se manifestó a otras personas. María Magdalena, las mujeres. Y ahora está muy cerquito de la asunción y el volver corporalmente para otro del Padre. Entonces Jesús se manifiesta diciendo, Shalom, paz sea convosco. Entonces Jesús les dijo otra vez, Shalom, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también los envío. Y al decir esto, sopló y les dijo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Es, nuevamente, esta idea de autoridad espiritual, de una autoridad profética, apostólica. De un comisionamiento. De usar la llave del reino del cielo. Si usted perdona, está perdonado. Si usted cerra, los cielos están cerrados. Abraón, el antiguo pacto, había tocado en esa asunción. ¿Cuál es la promesa de Yahvé para Abraón? Abenzoaré las personas que te bendicen. Y yo, el Señor, amaldizaré las personas que te amaldizuares. Esta promesa específica para Abraón, del antiguo alianza. Ahora, en la nueva alianza, se torna una convicción universal. A todo aquello que cree en Jesucristo. Jesús habita dentro de usted. ¿Usted es discípulo de Jesús? ¿Usted camina con Jesús en una dimensión de intimidad? ¿De amizad? ¿Una amizad con Dios por los sacrificios de Jesús en la cruz del Calvario? Entonces, crea que la llave del Reino del Cielo está dentro de usted. Y usted puede ministrar su sanidad. Usted puede y debe ministrar, perdón. Puede y debe ministrar las realidades espirituales del Cielo. Para invadir las necesidades de las personas de la tierra. Pense en las ciudades de la antigüedad. Pense en las ciudades descritas en la Biblia. Siria, Jerusalén, Jericó, Bilgal. Tantas ciudades bíblicas. Y era normal las ciudades tener una cerca de protección. Cuando San Pablo llega a la ciudad de Éfeso. Ellos quieren predicar el Evangelio. Ellos quieren manifestar en la tierra los señales del Reino de Dios que están en el Cielo. San Pablo tiene una expectativa. Que en esta actual dispensación de gracia. Poderes de la era vindora se manifiesten en la ciudad de Éfeso. Milagro, sanidad, liberación, poder. El Reino de Dios con justicia, con palabras. Mas con manifestación de señales. Y la ciudad de Éfeso tiene un hombre fuerte establecido por Satanás. Así como la ciudad, las naciones, los bairros, las ruas. California, Brasil, Guatemala. Tiene personas fuertes establecidas por Satanás. Cuo principal propósito es impedir el avancio misionero. Impedir la manifestación de la iglesia. Con señales, con poder, con Reino de Cielos. Ellos no se importan si la iglesia religiosa. Faz reuniones letárgicas, muertas, sin poder. Estas ellos no se preocupan. Mas si tienen iglesia de poder, ellos se levantan contra. Si tienen iglesia de unción, de pelea. Estas ellos perseguen. Ellos siguen mirando y haciendo fechizaría, oración contraria. Y usando de la articulación política. Para impedir la expansión de este tipo de ministerio. Había un hombre en Éfeso. El Hechos capítulo 19. Relata, usted puede mirar en casa. Llamado Demetrio. Que ganaba mucho dinero vendiendo nichos de Tiana. Estátuas. Y ahora Pablo está enseñando que los deuses fechos por manos humanas no tienen poder. Y ello está muy decepcionado. Ectios 19, verso 23, adelante. Quem tenía las llaves comerciales de la ciudad de Éfeso era Demetrio. Demetrio era un hombre politicamente y religiosamente tan influente en Éfeso. Que ese Demetrio dice. Acá, en esta ciudad, nadie va a comprar tiendas costuradas por las manos de Pablo. Acá en Éfeso, nadie va a comprar las tiendas, los tapetes, las tapezarias fabricadas por este Pablo. Entonces, nadie compraba, nadie vendía, nadie tenía troca de energía comercial, financiera con Pablo. Si ellos dicesse a Anarias, Priscila, Áquila, acá no puede comercializar las puertas espirituas de la energía financiera de la ciudad era cerrada para aquella persona. Y Demetrio odiaba a San Pablo. Pero si tienen personas fuertes, establecidas por los rumas, por la mazonería, por la política, por republicanos, por democratas en las ciudades. Yo tengo que te decir una cosa. Tiene un Dios más fuerte que pelea por usted. Se tiene llaves de influencia comercial, Cámara de Comercio, Guatemala, Brasil, Brasil, Guatemala. Se tiene estas dimensiones de autoridad en el mundo político y financiero. Crea que tiene una llave más fuerte, más poderosa en el mundo profético. La llave del reino de los cielos. ¿Qué es lo que Jesús habló? Que si usted abre, está abierto. Él no habló que usted tiene que merecer abrir. ¿Ello habló eso? No. La religión coloca estas cosas en nuestra mente. Es una fe simple, semejante de un niño que quiere sentar en las piernas de Jesús y abrazar a ellos. Es una fe ingenua de una crianza. Es así que se compara el reino de los cielos. Si usted habla, abre la puerta del empleo, los cielos trabajan para que la puerta del empleo abra. Porque Dios ya condució y ya colocó en nuestras manos, a través de la oración de la fe, el poder de la palabra en nuestra boca, el creer en nuestro corazón, todos los recursos que nosotros necesitamos. Si usted está en plena comunión con Dios y si el pecado no tira su coroa de gloria, usted puede creer que será muy rápido la respuesta de su necesidad. Ay, yo estoy orando, orando, orando y el milagro no acontece. Tiene que mirar la prueba del tiempo, la perseverancia o del pecado oculto. Si usted elimina estas cosas, crea que el tiempo de Dios, los milagros se manifiestan en nuestras necesidades en la tierra. Es ligar en la tierra, aquello que el Padre ligó en cielos. Es desligar en la tierra, aquello que el Padre ya desligó en las dimensiones espirituales. En estas puertas, los profetas vinieron y profetizaban palabras de juicio a la ciudad. Los líderes políticos vinieron y hablaban sobre decisiones políticas para la ciudad. Era un lugar de acceso para entrar y salir de una ciudad. Y era el local de las alianzas comerciales. ¿Qué usted tiene? Yo tengo queso para vender. Ah, usted puede entrar, que acá en Éfeso necesitamos mucho queso. ¿Qué usted tiene? Ah, yo tengo azúcar para vender. No, no, azúcar no, azúcar hoy yo me llamo Demetrio, no voy a dejar usted entrar. No importa si las puertas comerciales de este país están cerradas por la fe, usted va a traer la existencia, oportunidad de trabajo. Usted va a traer la existencia, contratos. Usted va a traer la existencia, nuevas fontes de provisión financiera. Y esta llave no está en las manos de Jesús. Diga, esta llave pertence a Jesús. Él es el dono de esta llave. Pero ella está en las manos de la iglesia. Está en las manos de nosotros. Pastor, yo estoy orando, orando, orando solito. Y no estoy mirando el milagro. ¿Querás más un segredo? Jesús habló. Porque dos, o tres, orar en la tierra en concordancia. Una cosa es yo pelear solo. Otra cosa es yo y nuestra equipe de oración de Brasil. Hablar por WhatsApp con Apóstol Juan, equipo de oración de Los Ángeles. Y juntos entrarmos en el mundo espiritual para pelear por una causa. Es otra dimensión. Diga, la oración de unidad, de concordancia, es poderosa. El padre ora, ora, ora y la mujer no cree en Jesús. La mujer ora, ora, ora y el hombre de la casa no viene en la iglesia. Dios puede hacer milagro. La fe es una cosa extraordinaria. Pero si los dos entran en concordancia, en unidad. Una sola visión y la misma lenguaje espiritual en la atmósfera destilar. La bendición sobre las finanzas, la salud, los hijos, las necesidades, es mucho más intensa. La respuesta es mucho más fuerte. El principio de orar en concordancia es tremendo. Yo puedo hablar tantas cosas. ¿Usted sabía que nosotros tenemos portales espirituais de cielo para bendecir la tierra? Así como Jesús habla que no tiene una puerta del infierno. No, no, Jesús habla, portas, el plural. ¿Cuántas puertas Satanás tiene? ¿Cuántas puertas el infierno tiene? Mire, yo creo que los cielos se conectan con nosotros en la tierra a través del sacrificio de Jesucristo. Y tiene sectores, áreas de la vida urbana de una ciudad que Dios quiere se manifestar. Yo voy a hablar rápidamente sobre siete montañas, siete corredores de energía, siete portales espirituales que las llaves del reino de Dios tienen que conquistar. Tiene que ser ejercitada la autoridad en nombre de Jesús. La puerta de las artes, de las músicas, de la comunicación artística. Lo que un pueblo canta, comunica el espíritu que influencia la mente de ese pueblo. Tiene músicas de depresión, de adulterio, de tango melancólico. Tiene músicas de heavy metal, de adoración explícita a Satanás. Y tiene otras músicas que traen su ritmo. La danza del caudeus, la manipulación de la energía sexual. Lo que un pueblo canta, pinta, danza, artes y expresiones de inteligencia artística. Expreso el espíritu que influencia la mayor parte de esta cultura. Una área que la iglesia tiene que se posicionar. La área de las artes. Otro portal que nosotros tenemos que remir. Tomar. ¿Cuántos creyentes son donos de banco en este actual sistema económico, financiero, monetario global? Dos, tres, cinco. ¿Cuántos judeos que no creen en Jesús como Señor y Salvador? La grande mayoría. ¿Y cuántos esotéricos, ocultistas, feticheiros? Muchos también. La puerta de los corredores de energía financiera. También precisan ser remidas. Tomadas de vuelta por la fe en Cristo Jesús. La puerta de la salud, la puerta de la educación, la puerta de la seguridad, los portales espirituales de la familia, de la religión. Tiene la puerta de la comunicación, de la media, expresa, televisiva, impresa en papel, internet. Son todos áreas y sectores que los hijos de Dios, llenos de la gloria de Dios, tienen que se posicionar y decir, diga. Yo ejercito a mi fe. Yo soy la extensión y la continuación del ministerio público de Jesucristo. Yo tomo para mí autoridad en nombre de Jesús. Así, las transferencias de riquezas de los hijos de las trevas, cambré yo para los hijos de la luz. Pero que si usted se siente desconfortable con esta responsabilidad de levantarse de la silla, de caminar hasta la puerta del infierno y de dar un patazo en ella, no, yo no voy a hacer eso. Dios es bueno, el ángel es manso, la gracia, el amor, no, el Espíritu Santo es tranquilo. Si usted tiene estas fechizarias de la religión tradicional en su mente, usted va a vivir una espiritualidad que transfere para Dios la responsabilidad de algo que Dios entregó en las manos de San Pedro. Las manos de la iglesia. Si usted tentar pelear, estos niveles de pelea espiritual elevados, solito, el diablo quebra a usted. Porque esto no es para usted individualmente, es para nosotros en unidad como una iglesia apostólica profética. Hoy, mañana y lunes, yo declaro que puertas imposibles de se abrir serán liberadas. Yo declaro que ventanas de cielo, que portales espirituales de cielos están se abriendo para que la escalera de Jacob se conecte con usted en la tierra de los vivientes. Diga, nosotros unimos el Espíritu del Señor, la Palabra de Dios y abrimos las puertas espirituales de los cielos. Ligamos las dimensiones celestes, provisión, sanidad, milagros, arrependimiento, nuevo nacimiento, conversiones, coraciones de piedra siendo despedazados por la peña de la Palabra de Dios. Coraciones de los cielos, coraciones de los cielos, coraciones de carne quebrantados en nuestro medio. Así como nosotros tenemos que usar la llave para abrir las bendiciones, tenemos que tener coraje, ousadía de caminar hasta las puertas del infierno y derrubarlas. La llave del cielo Jesús entregó a Pedro y la llave del infierno está en la mano de quien? Jesús Cristo murió en nuestro lugar. Él venceu la muerte, el pecado y el cosmos, el mundo, el sistema corrompido en nuestro redor. Él desceó al infierno, Él lanzó la iniquidad a los pies de Azazel, de Satanás y todas sus hostes malignos. Él peleó y Él triunfó un a un, demonio por demonio, todos ellos. Y el término Jesucristo arrancó de las manos del diablo, la llave del infierno. Y Jesucristo resucitó de los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Mira el cambio que aconteceu en el mundo espiritual. La llave del infierno estaba en la mano de Satanás. La llave del cielo estaba en la mano de Jesucristo. La llave del cielo Jesucristo entrega para la iglesia. Pedro, los apóstoles, yo y usted. Y desce la infierno y quita de las manos de Satanás la llave del infierno. Y Satanás no tiene la llave de la casa de ellos. Jesús tiene la llave del infierno en las manos. Pero la llave de los cielos no está en las manos de Jesús. Están en las manos de aquellos que creen en ello. De la iglesia. Por eso cuando nos reunimos para alabar, tiene que abrirle la boca. No puede ficar con el labio cerrado. Tiene que alabar fuerte. Tiene que orar. Tiene que render su espíritu al espíritu del Señor. Mire, visualice, crea y hable. Hable. Hable contra la esperanza. Hable contra las circunstancias. Hable contra la lógica. La razón. Más hable. Cuando usted está proclamando, profetizando, orando en línguas. Usted no está mirando. Mas el Espíritu de Dios está haciendo una llave de fuego girar dentro de su vientre. Y cuando usted está pasivo, religioso, mirando, quase dormiendo en la pregación. Esta llave es enterrada, entulhada, adormecida. La teología. Los estudiosos se dividen. Jesucristo venció a Satanás. Yo no necesito pelear porque ello venció. Este es el grupo de la teología de la pasividad. Teología de la pasividad, creen en eso. Los universalistas y los evangélicos tontos. Jesús Cristo ya venció. Y yo no tengo que pelear porque ello venció. Pero que tiene un otro grupo. De la escuela apostólica profética. Que nosotros tenemos a plena convicción. Diga para quien está cerquita de usted. Te telestai. Te telestai. Es lo que Jesús habló en la cruz del Calvario. Está consumado. Te telestai. O sea, yo fiz y fiz de una vez por todas. Está perfecto. Está pleno. Está completa obra de la redención. Mire, te telestai. Nuevamente habla. Te telestai. Está completo. Pero que nuestra fe en la fe de Jesús. Para nosotros tenemos la misma victoria. Una cosa yo creo. Jesús venció. Él venció. Y yo tengo que mirar Netflix comiendo biscoitos. Esta es la teología de la pasividad. De los teólogos de la orden de la incredulidad. Otra cosa es. Jesucristo venció. Y yo no tengo fuerza para vencer. Mas a mi fe. El obra redentora de Cristo Jesús. En la cruz del Calvario. Es plena. Es completa. Te telestai. Fue fieito de una vez por todas. Y porque yo estoy ejercitando fe. Hoy. En aquilo que Jesucristo venció. La victoria de Jesús. Se manifiesta en mi necesidad ahora. Mas tiene que exercitar fe. Es la victoria de Jesús. El desierto. Las personas irían morrer. Porque la serpente ardente. Te iría. Mordido. Picado. Muchos. Cuando Moisés levantó la haste de madera. La cobra. La serpente de bronce. Ellos miraron para ella. Y fueron sanados. Jesucristo habló en el Evangelio de Juan. Cuando el Filho del Hombre for levantado en madero. Atrairá una multidón para sí. Usted y yo. Hoy. Tenemos que ejercitar nuestra fe. En aquello que Cristo Jesús ya realizó. Y esta verdad. Se materializa en nuestra vida. Esto no es universal. Esto no es automático. Diga. Tiene. Que ter. Una respuesta. De libre arbitrio. De confesión de la palabra de la fe. Los labios de la persona. ¿Ello sanó todas las enfermedades en la cruz del Calvario? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué tiene personas que pelean con la puerta del cáncer? La puerta del infierno llamada diabetes. La puerta del infierno llamada depresión. La puerta del infierno llamada suicidio. ¿Por qué Jesucristo venció o no venció en la cruz del Calvario? ¿Y por qué que tiene pastores se suicidando en la California? Porque tomaron la decisión de creer en la teología errada. Porque asumieron una postura de pausividad. Y no de alabanza fuerte. De alabanza espontánea. De ayuno, de oración, de comunión plena con el Espíritu de Dios. Porque leen la Palabra de Dios para hacer crítica textual. No leen la Palabra de Dios con corazón de crianza ingenua. Buscando el código espiritual de la vida de Dios. Fluiendo de dentro de ellos. La Palabra es la misma. Pero la perspectiva y la postura delante de ella determina los frutos y los resultados. ¿Jesucristo venció todos los demonios o solamente algunos? ¿Todos o algunos? ¿Por qué que tiene creyente con demonios y tiene creyente liberto? ¿Por qué que tiene teólogo que no cree en demonios y tiene teólogo que cree en la posibilidad del demonio? La fe, hoy, la convicción de aquello que Jesucristo, Tetelestai, consumó de una vez por todas. Es el segredo para hacer con que la puerta de los demonios sea cerrada. La maldición hereditaria, la miseria, la falta de dinero, los suicidios, la manipulación de la energía sexual. Qualquer cosa que traga vergüenza y comprometa la comunión con nuestro amigo Espíritu Santo. Pero que esto no acontece. Esta llave no abre y no cerra porque usted necesita. Usted continúa necesitando. Y esta llave continúa parada. Si usted abre su boca, cerra y abre. Si usted ejercita fé, pero que no puede ejercitar fé en nuestra justicia propia. Porque nosotros no tenemos justicia propia. En pecado nuestra madre nos concebió. Mas si nosotros ejercitarmos nuestra fé. Naquele que vive reina para todo siempre. Y en su pierna está escrito. Rey del Rey, Señor de los Senhores. Aquele que el Salmo 24 dice. Levantai, oh puertas, vuestras cabezas. Levantai, oh entradas eternas, celestiales. ¿Quién es este Rey de la gloria? Y a ver, sabó. El Señor de la guerra, el Señor de la pelea. Ello morreu, desceu en el infierno y resucitó victorioso. Si usted ejercita su fé hoy, nesta verdad. Llaves abren y llaves cerran. Voy a encerrar con esto. Para comenzarmos a orar. La voluntad de Dios no es feita todos los días en la tierra. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice que cuando éramos del mundo, el príncipe de la potestad y del aire influenciaban la mente de los incrédulos. satanás tiene una hierarquía bien diseñada de principados, potestades, espíritus dominadores de este mundo malo. Efesios capítulo 6, versículo 2. Mas, no me importa con la organización de los demonios. Es necesario a nuestra organización de la iglesia. Satanás pasa a tener acceso a una persona, a una familia, a una iglesia, a una ciudad o a una nación por portas de la maldad, portas de la iniquidad, portas de infierno, que son verdaderos esgotos conectados con las regiones de la ciudad donde categorías diferentes de demonios son lanzadas por manipulación de la energía sexual, por el suicidio, por el comportamiento y prácticas de drogadictos, por el autotéreo, por el amor al materialismo, al dinero y tantas otras cosas. Muda el padrón de iniquidad, muda el padrón pecaminoso, mudan los tipos de demonios. Mas, puertas del infierno que están activas en nuestra sociedad, dentro del campo de la universidad, dentro del sistema religioso, dentro de las ciudades, dentro de nuestra parentela. Y dentro de todo eso, nosotros tenemos una llave que puede cerrar o que puede abrir. Abrir los cielos para liberar la bendición, cerrar las puertas del infierno para cesar el fluxo de demonios. Los pecados de un individuo pueden determinar la contaminación de una iglesia o de una ciudad. Levíticos capítulo 4 habla sobre eso. Nuestra sociedad individualista no cree más en el principio de arrependimiento colectivo, que es la regla de los tres, Esdras capítulo 3, Neemías capítulo 3 y Daniel capítulo 3. Mas ella continúa existiendo. Algunas de estas palabras que yo voy a hablar no son la causa del problema, son los sintomas. Otras son la raíz del problema. Por ejemplo, una puerta del infierno que nosotros tenemos que llegar con ousadín, trepidez, lleno de unción y poder de Dios para dar un patazo en ella y decir, en mi casa no, en mi vida no, en mi parentela no, en mi iglesia local no, en mi ciudad no más, en mi nación basta. Es la puerta de la idolatría. Si usted no tiene esta fuerza profética en sus riñoles de se levantar con violencia y dar un patazo en la depresión, la depresión se torna un gigante y usted va a terminar semejante a Juan Bautista en el cárcere desejando la muerte. semejante a Elías en la caverna pidiendo para morir porque Jezabel está haciendo fetizaría contra ellos. Lembrese, el Carmelo, solamente cuatrocientos profetas de Baal tiveron su garganta decolada. Las cuatrocientas y cincuenta sacerdotisas de Azera, las feticheras mujeres, estaban en el palacio haciendo orgía y feticharía con Jezabel. Estas no morjeron, ahora Elías está en depresión en una caverna. Es posible, problemas hereditarios, hormonales, una mala alimentación, una vida urbana estresada, todo esto son fatores que nosotros no podemos desconsiderar y solamente espiritualizar botando en la culpa del demonio. No, tiene fatores químicos que envuelven eso, pero si usted no considera el fator espiritual, todas las otras precauciones pierden su efecto. Toda transformación comienza en el mundo del espíritu, después el mundo de los hormonios, de la traquea, de la tireoide, del metabolismo, de las enzimas digestivas. Yo no acepto espíritu de muerte, de depresión, espíritu de miseria, banca rota, espíritu de derrota. Usted no nació para vivir derrotado. Usted tiene que treinar la palabra de la fe en su boca. Y ahora nosotros vamos a derrubar las puertas, derrubar las puertas, derrubar las puertas de la maldad. La puerta de derramamiento de sangre, guerras, iniquidad. La puerta de la inmoralidad sexual. En Génesis 18, 23 a 33, no había 10 justos en Sodoma y Gomorra. La puerta de la quebra de las alianzas. Estoy congregando la iglesia, estoy serviendo la iglesia. Dios habló conmigo sobre la iglesia. Estoy desenvolviendo espiritual y ministerialmente. De repente, yo quebro un pacto. Yo quebro una alianza de cobertura espiritual, de paternidad, de servicio. Segundo Samuel 21, 1. Los yibionitas tenían un pacto con Josué. Saúl quebra y el reinado de David, que la seca y los fenómenos meteorológicos se manifiestan faltando agua en la nación. Estas puertas del infierno pueden ser grandes, ostentosas, cheias de trievas. Mas yo voy a te contar un segredo. Las puertas del infierno solo tienen propaganda mentirosa. Márquete mentiroso. El diablo con muchos chifres, cuernos, cuernamentos, dentes y uñas. Y es poderoso y es malo. Si, el diablo tiene el poder de ellos. Pero que el poder de ellos tiene un limite. Diga, yo sirvo el más valente. El todo valente. Jesucristo. Resurreto. El Espíritu Santo. Mejor lo que habita en mí, lo que lo que habita en el mundo. Y todos los demonios tienen a su realidad. Pero los ángeles de Dios reciben orden para ministrar a los santos que han de herdar la salvación. Ellos ministran a nuestro favor. ¿Cuál va a ser la puerta del infierno que usted va a derrubar ahora? La dolor. La falta de dinero. La falta de perdón. La falta de comunión. La falta de poder. ¿Cuál va a la puerta del infierno? El aborto. El aborto. El homicidio. La homosexualidad. El adulterio. No importa el nombre del demonio. No importa. Todos ellos son mentirosos. Todos ellos quieren que usted crea que ellos son mucho poderosos. Yo te digo. La puerta del infierno existe. Ella es real. Porque si no existiese. Jesús Cristo no estaría hablando sobre la puerta del infierno. Pero la puerta del infierno es de plástico. Ella es de papelón. En algunos casos las puertas del infierno son de vidro. Si usted se levanta lleno de comunión e intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Y llega en la puerta de la depresión y dice en nombre de Jesús. Yo tengo la llave del cielo que Jesucristo dio a la iglesia. Y yo hoy vine aquí para dar un patazo. Yo digo demonios de suicidio, de muerte, de depresión, de enfermedad, de cáncer, de locura, de insanidad. De falta de dinero, de manipulación de la energía sexual. Caen por tierra ahora. Si usted tiene coraje de se colocar de pie. Y dar un patazo en la puerta de Satanás. En la puerta del infierno. Usted va a descubrir que esta puerta es grande. Tiene fumaza. Tiene cuernamentos. Chifres. En el fondo, en el fondo, en el fondo, no pasaba de publicidad mentirosa del diablo. Y una propaganda exagerada de él. En el fondo, en el fondo, mayor es la unción de Dios que habita en usted. Que para cada demonio tiene dos ángeles de Dios. Que el poder del diablo existe, es real, pero tiene un límite. Y quien coloca el límite para el poder del diablo, es el propio Dios. Y el poder de Jesucristo, no tiene límite. El poder de la iglesia en unidad, en oración, en concordancia, no tiene límite. Usted tiene que creer en esto. Usted tiene que deserrar esto. Y tiene que se pondre de pie. Yo voy a llamar a los hermanos de alabanza. Ahora nos vamos a poner las manos y orar. Usted va a preguntar al Espíritu Santo. ¿Cuáles son las puertas de la maldad? Las puertas del infierno que yo voy a derrubar ahora. Usted va a preguntar al Señor. Señor, ¿cuáles son los portales celestes? Los portales espirituales de bendición que el Señor va a abrir para manifestar en mi casa. Diga, individuo, una persona. Familia, iglesia, ciudad y nación. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Mas abra su corazón. Exponha-te. Yo no sé. Si lo esgotamiento emocional. Si lo... Problema hereditario. Si el problema hormonal. Tiene te perseguido. Mucho tiempo. Si usted tiene pensado en suicidio. O tantas otras cosas malas. Perversión de la identidad sexual. Abortos. Abortos accidentales. Abortos voluntarios. No importa. Diga. Todo esto no pasa de una puerta del infierno que yo puedo por abajo. Abortos. Abortos. Abortos de plástico. Abortos de papelón. Abortos de vidro. El diablo tiene que trabajar en su mente para que usted no cree lo que la palabra de Dios dice que usted es cuando está sentado con Jesucristo en las regiones celestes. El diablo tiene que trabajar las emociones, la circunstancia, lo financiero, la ansiedad, las comunicaciones, la envidia, la fofoca. Porque ahí la energía que usted tenía que tener fuerte e intensa en la comunión con Dios para que la violencia de los cielos, la violencia profética de Juan Bautista se manifesta a través de la palabra que sale de su boca para que eso sea fragmentado. Para que eso sea dividido, los chismos, las tonterías que nosotros hablamos, palabras que no tienen propósitos, las dúvidas, la incredulidad, nuestros miedos. Entonces nuestros miedos começan a construir en nuestra mente una fortaleza de pasividad. Yo no voy a orar, yo no voy a alabar, yo no voy a pelear, yo no voy a ofrendar, yo no voy a trazar el altar a esta ofrenda, no. Yo no voy a creer en la provisión sobrenatural de Dios, yo voy a guardar el dinero y experimentar la dimensión natural de la matemática. Y ahí usted va perdiendo la oportunidad de abrir las puertas de los cielos y experimentar escalera de Jacob con provisión, con milagros, con intervenciones divinas en su historia. Y usted va solamente se relacionando con las puertas de infierno. Esta noche yo declaro en la autoridad apostólica y profética. Que este tiempo de inconstancia, de imaturidad, acaba ahora. Nos tomamos la llave del reino del cielo, la llave que Jesucristo entregó en nuestras manos como iglesia. Y nos abrimos las dimensiones emocionales y espirituales de cautividad. Los grillones, las correntes, los calleados, las prisiones en la mente, las prisiones que bloquean la violencia profética, la adoración espontánea, la adoración viva. El miedo de orar en lenguas, el miedo de manifestar las emociones debajo de la unción de Dios, el culto. Yo no voy a llorar, yo voy a bloquear mis emociones. Tantas cosas que la religión nos habla y no tiene espíritu de Dios en eso. Yo tomo esta llave y quito fuera todos los caminos de electricidad en nuestra mente que nos impide de recibir la manifestación de la gloria, del poder, de la unción del Espíritu de Dios. Nosotros tomamos ahora la llave del reino de los cielos y amarramos los espíritus familiares, los guardiones, los demonios hereditarios, los espíritus que están al de redor. Porque cerca y a nuestro redor el Señor posiciona los ángeles. Al de redor los demonios fican roznando como león, mas no son león. León solamente Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Y el sonido de intimidación, el sonido de miedo, el sonido de incredulidad, el sonido de dúvida, el sonido de vergüenza, sea quitado fuera, sea desligado ahora. El mundo espiritual, el mundo emocional, solamente libera el sonido de los riñoles, el sonido de adoración espontánea. No es hora del sonido de la alma, es hora de remidos inexprimibles que brotan de su interior, que brotan de su espíritu, el espíritu humano siendo conducido por el Espíritu Santo de Dios a una expresión de adoración que no nace en nuestra mente, mas nace el corazón del Padre y el Espíritu del Señor sonda a nosotros y sonda el corazón del Padre y hace con que brote en nuestros labios un canto con nuevo. Libere el sonido que hay dentro de usted, usted está esperando una canción para que mecánica y artificialmente usted reproduza esa canción. Dentro de algunos instantes ellos van a cantar, ellos van a ministrar una canción, mas ahora libere el sonido espontáneo, libere las lenguas, libere el brado de júbilo, el brado de victoria, libere un grito de socorro, un grito de rompimiento, libere un hujo, quita mi alma para afuera de la prisión, para que yo vuelva a bendecir y alabar su nombre como el pasado. Salmo 140 y 2 versículo 7 No tenga miedo de las puertas del infierno, prepárate, saia de las ilhas, venia delante del altar Y cuando usted llegara acá, dé un patazo y diga el nombre de la circunstancia mala que está cayendo por terra. En nombre de Jesús, venga adelante, estenda sus manos como una persona que quiere recibir un regalo. Venga, venga, venga delante del altar. Abra su boca y comienza a alabar a ellos. Hace a su oración ahora. Quita mi alma de la prisión, quita mi alma para afuera del cativeiro. El nombre del cativeiro de uno es cáncer. El nombre de la puerta del cativeiro de otro puede ser bancarrota. El nombre de la puerta del cativeiro de otro puede ser suicidio. No importa. Ahora, posicionate en Jesucristo. Posicionate en Jesucristo. Mire para ello. Mire para ello. Mire para ello. Mire para Jesús. Y usted va a recibir luz. Aliméntate de la luz que sale del rostro del Padre. Aliméntate de la luz que sale del rostro del Padre. Tiene más espacio. Acá adelante. amam aesthetics. Recándoro con yoroba ya la leyera la mandala ca yoroba la mazo. Abre nuestros ojos como ella. Muestra más al cielo. Recasa la costa la leyera la mandala ca yoroba la mazo. Abre nuestros ojos como ella. Abre su boca, abre sus labios, y viene el sonido de sus riñoles. Llame, llame, llame por ahí. Llame el nombre de ellos, el nombre sobre todo, el nombre, no el nombre más poderoso. A un favor, a un favor, a una gracia, a una unción de liberación y sanidad, llegando acá en este lugar. Yo, la autoridad apostólica, la autoridad profética, tomo el llave para el reino de Dios. Y declaro sobre esta ciudad, sobre esta iglesia, sobre su familia, y sobre usted como individuo. Sea abierto ahora, el cativeiro espiritual, caen las corrientes, abre la puerta del cativeiro, abre la puerta. Yo estoy abriendo, en nombre de Jesucristo, la puerta de la prisión. No más verdugos, no más verdugos, no más espíritus atormentadores, no más miedo, no más depresión. Yo tomo fragmentos de alma, fragmentos de la mente de jóvenes, de niños, de crianças, que están cautivos dentro de los games, dentro de los servidores, dentro de los sites. Fragmentos espirituales, fragmentos emocionales de la mente de hombres, de mujeres, de chicos, de adultos, de ancianos, de viejos, que están esclavos, siendo torturados, atormentados dentro de los portales eróticos, de pornografía, de rogos, rogos de azar, casinos, manipulación de la energía sexual, sites de relacionamientos pervertidos, sites, juegos de videogame, labirintos, aonde el joven no consegue concentrarse en la vida académica, el hombre y la mujer no consegue trabajar, no consegue producir, su mente fica flutuando, na hora de leer la Biblia, na hora de la oración, na hora de alabanza. Yo declaro que las armas de nuestra pelea, no son naturales, no son carnales, mas son armas, herramientas espirituales poderosas en Dios, para destruir toda la afiación cósmica del infierno, sobre la glándula coronaria, la glándula pineal, la glándula pituitaria, tireoide frontal, sea ahora plenamente libre de toda comunicación con los demonios, toda prisión, toda cativo y feiro, sea libre de los espíritus demoníacos, sean amarrados y quitados fuera, en nombre de Jesús, puerta de la muerte, fuera, puerta del cáncer, fuera, puerta de depresión, puerta de depresión, fuera, puerta de incredulidad, puerta de miedo, fuera, el cielo aquí está, y ante tu gloria, demonios caen, porque la muerte, ya no va a tu enfermedad, sea quebrado ahora, sea quebrado ahora, sea quebrado ahora, sea quebrado ahora, sea quebrado ahora. Espírito de suicidio, muerte, depresión, religiosidad, pasividad. Repita conmigo Dios mostró ahora Padre Santo Hable Padre Santo Yo decido Perdonar Todas las personas Que pecaram Contra mi Mesmo Que ellas No merecen Yo tomo la decisión De perdonar Para que los espíritus Verdugos Atormentadores Pergan El derecho Legal De me oprimir Yo decido Estender a ellos El mismo perdón Que yo recebi Sem merecer Este mismo perdón Este mismo favor Que yo recibí Por la fe Sin merecer Yo decido Extender Sobre la vida De ellos Sobre mi padre Mi madre Mi madre Mi madre Hijos Compañero Marido Mujer Diga el nombre De la persona Que está vindo En su mente Mi profesora De la escuela Mi superior Del trabajo Mujer Mujer Para quien Yo trabajaba Y me humilló Diga el nombre Diga el nombre Diga ahora Usted está usando La llave Cuando usted Hace este tipo De oración La llave Está siendo Girada Está Cerrando la puerta En lo nariz Del diablo Está derrubando Las estructuras Del imperio De la treva Usted no necesita De una fe Grande Usted necesita De una fe Del tamaño De la grana De mostarda Esta fe Es suficiente Para ligar Y desligar En la tierra Ligar Y desligar En el cielo Vamos comenzar A encoder Las manos Mas yo quiero Que usted Alabe El Señor Alabe El Señor Alabe El Señor Yo hablo El espíritu Del hombre Del mujer Que Repitió Esta oración Conmigo Suba La sala Del trono Sube El tercero Cielo El bronce Se Quebró Los prisiones Se calieron Por tierra Entre En plena Comunión Con el Padre De la luz Se que Tu voz Se que clama Por mí Esperando esto Por tu poder El viento de Dios suplir El viento de Dios suplir Invocar Invocar la cabot La shekinah El peso de la unción de Dios Usted tomó la decisión de perdonar Usted tomó la decisión de pedir perdón Las puertas del infierno Tomaron un patazo de sus pies Porque usted está lleno de comunión De autoridad con el Espíritu Santo Usted tiene llaves de poder Llave de autoridad Usted no merece usar la llave Jesús concedió la iglesia Usted no tiene que merecer Usted solo tiene que obedecer Y usar la llave de autoridad Que ello concedió la iglesia Mire el trabajo Llegando en su correo En su whatsapp Mire por los ojos de la fe El dinero para quitar la deuda Mire la conversión de jóvenes Desde adolescentes que están bajo depresión Bajo manipulación demoníaca Mire, mire, mire los dones Fluindo de usted Usted tiene que con los ojos de la fe Mirarse a sí mismo Orando Hablando en lenguas Imponiendo las manos El fuego de Dios saliendo de sus manos Construa esta imagen Libere las lenguas Libere las lenguas No permita que su mente Entre en un estado de pasividad Que esto que Satanás necesita Para usted no recibir nada Que usted sea pasivo Coloque su mente cautiva En obediencia a Jesucristo No se conformando con este século Con este sistema de valores Yo trago mi mente Obediente a Jesús Y hoy pensar los pensamientos del cielo Y hoy hablar palabras de adoración De acción de gracias Llame, llame, llame por la unción Llame por la unción Llame Llame por la santidad de Dios Permita que la santidad de Dios Entre en su corazón Entre en su corazón Entre en su corazón Holy, 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 holy Santo Réndase, rendase la santidad de Dios Santo Permita que la santidad del cielo Invada la tierra Invada la tierra Que la santidad de Dios Su nombre es Santo Santo, Santo Bebemos de la santidad Bebemos de la santidad Há un peso de gloria Un depósito de gloria Un depósito de gloria Solamente las palabras de la iglesia Ponga las manos en su corazón Ponga las manos en su corazón Libere las palabras que están dentro de usted ahora Levante su voz Si, no tenga miedo Levante su voz El sonido de sus labios Muchas personas Ainda están mirando para mí Con sus labios cerrados Yo ya gustaría Yo ya gustaría de estar imponiendo las manos Y orando por ustedes Y ustedes con sus labios cerrados Mirando para mí Abra su boca Usted tiene que tirar Su espíritu De una dimensión De cautividad Es usted La única persona Que puede hacer esto Los ángeles de Dios Pueden servir a usted Pueden ayudar a usted Los ángeles de Dios Pueden quitar a usted fuera Mas ahora Usted tiene que subir El tercero cielo Sube el tercero cielo ¿Cómo es que yo entro En la sala del trono Semejante a David Entraré en tu presencia Con sacrificios de alabanza Con sacrificios de alabanza El Señor Abrimos los cielos Y liberamos ángeles En forma de fuego Y el tres se da Para tocar en usted ahora Para tocar en su cuerpo Tocar en su mente Tocar en su espíritu Ángeles en forma de fuego De electricidad Depósitos de gloria Depósitos de unción Vengan sobre Tocar en su espíritu En forma de nube Una nube de gloria Tres Dos Uno En nombre de Jesús Ahora Olor de mirra Olor de mirra Manifiesta-te En nuestro medio Olor de mirra Manifiesta-te En este altar Aromas del cielo Aromas del cielo Se manifiestan en la tierra Ponga las manos En su corazón Aquieta su alma Tenga solamente una fotografía En su mente Ahora Mire La columna del fuego Desciendo sobre el tabernáculo Coluna de fuego Desciendo sobre Moisés Receba Su milagro ahora Tres Dos Uno Toca Personas Vão calir Los obreros Vão segurar Sem que ninguém Tenga que imponer Las manos Vamos volver A lavar El Señor Con los instrumentos E con las músicas Mas usted No va Ficar mirando Ellos Cantar Usted Vai unirse A ellos Y alabar Junto Amén Padre Santo Mas Lleno Sea lleno Sea lleno Del conocimiento De la gloria De Dios Recebe el renuevo 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 Paz Padre Santo, bendiga a Él, sanidad, sanidad, sanidad Dios te adoro a Ti, te adoro a Ti, Dios te adoro a Ti Dios te adoro a Ti, te adoro a Ti, Dios te adoro a Ti Dios te adoro a Ti, Dios te adoro a Ti, Dios te adoro a Ti Dios te adoro a Ti, te adoro a Ti, te adoro a Ti Dios te adoro a Ti, 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 Dios te adoro a Ti Cálló, Cálló Cálló, Cálló Cálló, Cálló Cálló, Cálló Cálló, Cálló